La verdad que para nosotros es una gran alegría, una obra que comenzó estos días, no podía dejar de visitarla, la invité a Navella que me acompañara, junto con el arquitecto Bustos, que es el director técnico de la obra por parte de la empresa, que nos explicara puntualmente qué es lo que estamos desarrollando. Bueno, también justo te cruzamos en la municipalidad y te invitamos a que nos acompañes para de alguna manera también darle a conocer a toda la gente general de ESA la importancia que tiene esta obra. Nosotros básicamente en cuanto a cantidad de almacenamiento de litros de agua estamos sextuplicando la capacidad actual. Siempre lo digo con esta palabra porque es de 300.000 litros que tiene nuestro tanque elevado, sumamos hoy dos cisternas, una aquí de 800.000 y otra, la que estuvimos visitando recién, de un millón. O sea, 1.800.000 más lo que ya tenemos en el tanque elevado allá en el centro. Pero más allá de eso también sumar una nueva perforación que está dispuesta allí en la Alameda y esta que fue la que se encamizó nuevamente y se dispuso en los últimos tiempos su incorporación a la red para en definitiva tener en funcionamiento más de cinco perforaciones con el caudal y la presión necesaria para llegar a todos los barrios. Bueno, una inversión que supera los 25 millones de pesos que conseguimos un subsidio a través de la provincia que directamente la provincia le paga a la empresa. O sea, nosotros somos meros veedores y controladores de que esta obra se ejecute, se realice. Por eso le vamos a estar eternamente agradecidos al gobernador con la posibilidad de dotar de infraestructura a la ciudad que cuanto más necesario era debido a la necesidad y a la falta de agua que se estuvo acrecentando en estos últimos años. Se va a poder disfrutar, digamos, de esta obra. Bueno, el plazo de obra son 12 meses para las dos cisternas. Pero puntualmente la cisterna de la Alameda con la perforación y la central de cloración y los hidroneumáticos y bombeo va a estar dispuesta ya en los próximos cinco meses. Así que ya en la próxima mitad de año vamos a tener al menos ya en funcionamiento aquella cisterna y ya terminando esta para fin de año. Y en complemento de lo que es, que eso sí se lo dejo a Anabel a que nos explique mejor cómo está funcionando hoy, que vamos a recorrer dentro de un ratito la obra de la reconexión de la red de agua domiciliaria en el centro de la ciudad, en el microcentro y en el macrocentro ya en lo que es la zona más cercana a La Rioja. Que es una obra que hoy está trabajando en pleno centro, en la plaza central, frente a la iglesia católica, allí en el IPA 105 y que va a continuar por esa senda, que es el complemento perfecto de lo que significa esta obra. Porque de nada serviría tener mayor capacidad y poder brindar más presión si no tenemos la cañería necesaria para evitar las roturas en la zona céntrica sobre todo. Perfecto. Arquitecta Anabella Peyretti, que se puede llegar a comentar sobre esto y también decir que con esto se acaba, con esta obra se acaba el tema de la presión. Sí, y Franco lo explicó muy técnicamente y muy bien, así que no hay mucho para agregar. Pero bueno, más que nada, tener en cuenta que estas obras, de estas características de infraestructura, son obras que en realidad no se ven, no se ven poco, entonces lo que hace que se note que existen es cuando hay problemas. Entonces la idea es que no existan más problemas y que todo lo que sea agua sea resuelto. Como dijo Franco, un año, un año para todo lo que es las dos bombas, cinco meses para aquella y lo ideal, obviamente lo que está muy bueno, hablando ahora con la empresa, es que se está trabajando en forma simultánea. O sea, no es que se hizo una cisterna y después se vino a trabajar la otra, sino que están trabajando las dos. La otra se comenzó antes por una cuestión también de espacio y demás. Y esta, como ves ahora atrás nuestro, se está haciendo todo lo que es el excavado, mejoramiento de suelo, suelo cemento, para poder hacer todo lo que es platea arriba. Por ahí la gente me preguntaba, que está bueno que se lo aclare, es que no son subterráneas, no es que está bajo tierra y demás, sino que si van a ver, no queda como el tanque elevado que ya está ahí arriba, sino que están en el piso, ¿no? Cuatro metros de altura aproximadamente. Nos deciden de la empresa que van a estar trabajando fin de semana de por medio, o sea que también es para agradecer y es una forma también de avanzar más rápidamente, que significa que durante los sábados y domingos van a ver gente de la empresa trabajando en las dos obras, pero bueno, es la única manera también de poder brindar una solución más rápida. Y la obra de agua puntualmente en la reconexión de la cañería, hablamos de reconexión porque fue una cañería enterrada durante la gestión de Reinaldo Licio, pero con la particularidad de que faltaba la conexión de cuadra a cuadra, digamos, de manzana a manzana y la conexión domiciliaria. Eso es lo que venimos a hacer nosotros en esta gestión. Bueno, esa obra va a continuar por el Boulevard General San Martín y luego vamos a seguir por la Ruta Nacional porque tiende a mejorar todo lo que es Barrio San Bernardo y Barrio Jardín. Luego sí vamos a continuar en los otros puntos de la ciudad previsto dentro del programa, ¿no? Es un sueño de todo gobierno, ¿no? Sí, es un sueño de todos los intendentes. En mayor o menor medida todos contribuyeron para que esto pudiera suceder. En su momento, Reinaldo, con lo que fue la cañería domiciliaria en el microcentro, enterrar toda esa cañería fue importante. Luego Elma con el caño maestro sobre calle La Rioja para poder mejorar también el abastecimiento en esos nuevos barrios para ese momento, como fue el barrio Gastaldo y el barrio Riveto. Y hoy nosotros poder complementar toda esa obra con la solución de fondo, la solución definitiva que es mayor presión, con nueva perforación, más cisternas y sobre todo la reconexión domiciliaria con medidores de agua. Rápidamente, ¿qué se le pide al vecino ahora? ¿Que cuide el agua? ¿Qué se le sigue pidiendo? Sí, sobre todo que nos acompañe en el uso racional del agua porque estas obras llevan tiempo para poder disfrutar de la solución definitiva, que nos acompañen con las medidas de baldeo y demás y sobre todo las cosas que nos tengan paciencia cuando la obra pasa por el frente de sus casas porque inevitablemente eso surte de efectos negativos en algún punto, rotura de veredas, movimiento de personal, pero que siempre desde la municipalidad estamos a disposición para resolverlo. Y más en estos tiempos de climas inestables que por suerte tenemos durante un verano que es llovedor y que creo que tenemos que estar agradecidos para todo lo que es el sector de campo y que obviamente en las obras a veces demora, pero que estamos a disposición y trabajando todos los días para poder llevar las soluciones lo más rápido posible. ¡Gracias!